Lucha mano a mano Se ha calcarado algo a pie con todos los suscriptores que hacen la telecomunica mexicana Está presente... SUKA! El nuestro evento de Lucha a ganar una caída Y sin ir y perdiendo mano a mano En la esquina Lula La chavarrita con más power ¡Mari Capodal! En la esquina compuesta Directamente del infierno Parece representando al mando técnico... SUKA! Pueden venir para este encuentro... Disculpenlo... Pero le va al Cruz Azul Y estamos encontrando el marcador... ¡CHA! 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 Protecting el articulado ¡D description! ¡ советito! ¡CHA! ¡Hubongo de verte spots! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós!